Desde que me dejaste Los amigos que tengo se cansan de decirme Que ya no sufra tanto que me olvide de ti ¿Cómo he de arrancarte de mí si toda mi alma te di? Por eso tu recuerdo a mis espaldas está riendo Tú puedes arrancarte de mí si toda mi alma te di Si trato de olvidarte más y más te estoy queriendo Los amigos que tengo se cansan de decirme Que ya no sufra tanto que me olvide de ti ¿Cómo he de arrancarte de mí si toda mi alma te di? Por eso tu recuerdo a mis espaldas está riendo Tú puedes arrancarte de mí si toda mi alma te di Si trato de olvidarte más y más te estoy queriendo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!